¡Hola a todos! Faltan solo 100 días para la elección. Y entre ayer y hoy, Kamala Harris se pasó las horas buscando apoyo, no solo de delegados demócratas a la convención de ese partido, sino también de los funcionarios demócratas electos, los líderes laborales y los líderes de defensa y derechos civiles. Este es un esfuerzo abierto para conseguir que el partido demócrata se una para respaldar su candidatura. La decisión de Biden de este fin de semana ocurrió después que le presentaron una encuesta que mostraba que su camino hacia la victoria era básicamente inexistente. Esta decisión tan estrechamente tomada incluso sorprendió a los asesores más cercanos a Biden. En esta carta el presidente Biden escribió, lo mejor para mi partido y el país es que yo me retire y me enfoque exclusivamente en cumplir mis deberes como presidente por el resto de mi mandato. Javier, nunca había duda que los demócratas necesitaban esta renovación. En las primeras 24 horas después de la declaración de que sería Kamala Harris, su campaña recibió 81 millones de dólares de la gente, de donaciones pequeñas de menos de 50 dólares, de 5, de 10, de 20, de lo que podía la gente. Y no solamente eso. En las 250 oficinas de campaña de Kamala Harris a través del país. Más de 30 mil personas se registraron para trabajar como voluntarios en su campaña. Y ahora esperamos que aquí en el Congreso, en los próximos dos o tres días, los líderes demócratas hagan oficial su apoyo. Aunque antes de hacerlo, ya 186 congresistas demócratas de los 213 que hay la están apoyando. Lo mismo que 41 de los 47 senadores y los 23 gobernadores demócratas de Estados Unidos ya firmaron con Kamala.